¡Muy bienvenidos a los chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí, un nuevo vídeo más para el canal El día de hoy vamos a tener una nueva serie Bastante interesante Y estamos aquí con nuestros compañeros Denix, Robadillo Bye, Debesito y Gaming ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí estamos tío, del pal del chico ¡Joder! Ahora empezaremos Ahora empezaremos con una historia que tendremos de esta serie Que yo creo que va a estar bastante divertido Entonces, bueno, ahora comentamos Bro, que me pincho, que me pincho aquí ¿Qué me pincho, que me pincho? Hay que te pinchas Oye, tío, y esto Aquí comienza la aventura Oh my god Bienvenidos a los héroes, eh Somos héroes de aquí, eh, chavales Sí, 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 vamos, vamos Eso va, que hay un libro, léelo A ver, chavales, voy a leer lo que pone en el libro Vosotros sois los elegidos Así en plan interrogación Y se parte el ojete de nuestra cara Y dice, no vais a conseguir nada ¿Me vais a comerla? Bueno, nos va Dice que le vamos a comer algo, el cabrón Está enfadado, está enfadado Oye, yo me rayo con una blusa ¿Pero qué hay dentro? Hostia ¿Qué pasa? ¿Dónde sigues flipando? ¿Me están pegando? Creo que me he quedado pillado, tú Una pregunta ¿Por qué pone ayuda y hay dos aldeanos? Porque están encerrados ¿No lo ves? ¿Necesitan ayuda, Demis? Ah, pues vengan a romperlos Ah, es broma Venga, vale Necesitan ayuda y ahora mismo no podemos romper Así que vamos para la estante, chavales Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué es esto? Estas tierras están dominadas por un dragón Pues vale Detrás tuyo Ah, pues el zombi Bro Vaya masacre, bro Empezamos bien Que muero, que muero ¡Hala, hala, hala! ¡Quítala, hala, 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 hala Increíble Ah, ¿y esto? Ah, hombre, Calip Madre mía Flipada, colega Vale, vale, vale Espera, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Para cortarla aquí Vale, pues por fin, chicos Por fin ya estoy solo Bueno, a ver, por fin Ya estoy solo Pero os digo por fin Porque quiero comenzar Ya tenía unas ganas impresionantes De empezar con esta serie Entonces vamos a progresar Y vamos a darle caña Bueno, aquí ha reventado un creeper Yo no me hago cargo de los daños colaterales Pero bueno, básicamente Empieza la serie ya de ya Vamos a darle caña Y a ver qué tal, ¿ok? Vamos a ir a la zona de survival Bueno, a la zona de survival A la zona donde quería hacer mi casa Uy, Nick se ha abandonado Vale, pero ha vuelto Ok, perfecto Pues básicamente Vamos a ir a la zona donde yo quería ir Y vamos a comenzar con la casita Bueno, o al menos Empezando a saber dónde vamos a hacer la casa Y os explico un poco Cómo tengo pensado todo, ¿ok? Entonces, vamos a proseguir Un segundito, por favor Es que estoy acostumbrado a hacer vídeos Entonces, editar no es lo mío O sea que voy a hacer como si estuviese Haciendo un directo Pero grabándolo, ¿ok? Perfecto Voy a poner aquí el cronómetro Vale Pues básicamente por aquí Quiero hacerme la casa Más o menos por esta zona de agua De hecho, lo que me gustaría Sería hacerme una isla ¿Ok? Entonces Va a haber mucho tiempo Que tenemos que estar grabando Y vamos a dedicarnos muchas horas A esta serie desgraciada O por suerte ¿Vale? Depende ya del apoyo y todo Pues eso Que vamos a dedicarle bastante tiempo Uy, el lag Uy, ahí el lag Hay un poquito de lag A lo mejor porque me está alejando Y está cargando un nuevo mundo Vale Entonces Zona que me gustaría Sería esto Como isla Que aparte Estará conectado con Con la parte esta de aquí ¿Vale? La costa Entonces Va a ser un poquito de mezcla Y veremos a ver Cómo lo vamos a hacer Más o menos Yo no lo tengo pensado Del todo Correcto ¿Vale? O sea, aún no lo tengo Terminado de pensar Pero veremos a ver Cómo lo llevamos a cabo Mientras tanto Lo que deberíamos de hacer Es ir a por comida ya Porque como podéis ver Es que ya ni podemos correr Pero bueno No pasa ningún tipo de problema Ahora vamos a por A por madera Y básicamente proseguimos Entonces Vamos a la caña Chicos Let's go La verdad que tengo unas ganas Brutales Ya de comenzar Esta serie Tengo ideas muy tochas Y yo creo que No sé O sea Podemos sacarnos Vídeos bastante chulos Con colaboraciones Y con todo Realmente Uy Se han matado Uy 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 David con Con X2 Flipa Esto se van a llevar Tan bien Yo creo Bueno Vamos a darle caña Y vamos a ver Qué tal Vale chicos Ojo Y es que tengo Unas ideas Pero de colaboraciones Súper Súper guapo No sé Ya veremos A ver Cómo va el tema Y todo Vale A ver Vamos a proseguir Con esto Perfecto Y nos vamos a hacer Aquí una mesa De crafteo Vale Entonces Vamos a proseguir Con unos palos Tengo la sensibilidad Muy alta Normalmente No me suelo hacer La sensibilidad Tan alta Vale Vamos a continuar Con un pico Pues simple hecho De que vamos a ir a por piedra Ya Directamente Vale De hecho Me encanta esta zona ¿Por qué? Porque tenemos lava aquí Entonces es la clave Es la clave de la vida Uy Vale Perfecto Vamos a proseguir Y a ver Vamos a tener varias series Esto lo deberíamos hablar Ya que vamos a tener Un montón de series Programadas En el canal De minecraft Pero bueno Aún así No pasa nada Porque nos vamos a encargar A subir todos los contenidos Y todo No os preocupéis No vamos a dejar nada de lado Pero va a estar chungo La cosa va a estar bastante chunga Entonces Bueno Vamos a ir a por un par de vacas Que tenemos un montón de vacas Por aquí Lo único que no podemos correr Pero bueno Vamos caminando Y matamos aquí a la vaca Bien vaca Uno Dos Perfecto De dos golpes Lo matamos Nice Tenemos carbón Bueno vamos a hacer carbón vegetal ¿Vale? Así realmente Nos cunde más esto O sea que Vamos a coger aquí Más madera A ver Perfecto Y una más Vale Y vamos haciendo ya Pocas cositas ¿Vale? Para bueno Para tener un poco de comida Para tener un par de De cosas así Ya de primicia ¿Vale? A ver Me va a molar mucho esto Tío Porque vamos a ser un montón De youtubers Y yo que sé Va a estar muy divertido La verdad O sea Para que engañarnos Va a estar muy muy divertido Vale A ver Y la vamos a liar O sea Va a molar Porque vamos a tener También bastante salseo ¿Eh? O sea Yo quiero Yo tengo pensado Liársela tanto como a Nits Como por ejemplo También a Soba Que son más o menos Las personas con Con que más confianza Tengo por el momento Pero sí que es verdad Que por ejemplo También tengo bastante confianza Con los otros dos chicos Con los dos participantes Pero bueno Los otros me he hablado Un poquito más Y pues eso Iremos poco a poco Cogiendo más confianza Entre todos Ya que somos Todos recién conocidos Excepto con Soba Que hacía ya un poco Que lo conocía Porque me había hablado De la serie y tal Pero con los demás Es que ni eso O sea Aún no habíamos hablado Absolutamente nada Hasta el día de hoy Entonces veremos A ver qué tal Vale Ya tenemos aquí hornos Perfecto Y de hecho Es que nos podríamos hacer Tan buenos compañeros Y podríamos sacar Tantas colaboraciones No solamente de Minecraft Sino de De yo que sé De Brawl Stars O de cualquier otro juego Entonces Eso Lo único que quiero ver Es en esta serie Apoyo Y decirme Si queréis Que traiga vídeos Con un youtuber Con el otro Y tal Que por cierto Tendréis cada canal Respectivo En la descripción Vale O sea que bueno Vamos allá Ahí va uno Ah vale La edad de piedra Acaba de comenzar La edad de piedra Bien vamos Bien vamos Que por cierto Yo quiero hacerme La casa llena de piedra O sea que Vamos a tener que hacer Túneles Y bueno Cositas Así bastante interesantes Cuanto menos O sea No solamente túneles Si no está bien Vamos a hacer Uy Tengo que dejar de mover En silencio Eh Vale Perfecto Pues Vamos a tener que hacer También Cosas varias A ver un segundito Vale Ponemos esto por aquí Mira ya tenemos aquí El carbón Perfecto De hecho no la madera Bueno A ver un segundito Por favor Es que justo me han enviado Un whatsapp A ver A ver A ver Vale Perfecto Pues eso Que realmente Vamos a traer Es que muchas cosas Tío Y tengo muchas ganas De verdad lo digo Y Sobad estaba igual Que yo Sobadillo O sea tenía las mismas ganas O al menos yo cuando Lo he hablado con él Pues se le veía Con las mismas ganas Que yo Entonces No sé tío Tengo Tanto el mismo High como Sobad Que como yo Pero bueno Lo que os decía Canales De mis compañeros En la descripción Vale Vamos a proseguir Vamos a matar a la vaca esta A ver Un golpe más Perfecto Y así Poco a poco Pues vamos a tener Un par de cositas También me gustaría Ir de exploración Pero no el primer día Sino ya ir Turnando un poquito Vale No centrarnos En el primer día De exploración Sino el primer día A lo mejor de chetarse Ya un poquito Vale Al menos con Iron Después ya el diamante Pues ya nos preocuparemos de él Pero al menos De primicia Con Con el Con el Iron Vale Más allá Igualmente vamos a tener Tiempo de sobra O sea que vamos a poder sacar Bastante contenido Y lo que quiero centrarme También mucho es en la casa ¿Por qué? Pues el simple hecho De que queremos hacer Una casa enorme Y en un episodio No nos va a bastar Entonces lo que vamos a tener Que hacer va a ser Bendigar piedra Yo creo Estilo karma Vale Pues algo al estilo Vale Algo al estilo Vegetta Que siempre está pidiendo Piedra Pues algo Bastante parecido Pero no igual ¿Vale? Porque yo quiero hacer Por ejemplo Una isla en el agua Vale Vamos a proseguir por aquí Perfecto Y vamos a darle caña Bien 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 Que por cierto Tengo el Optifine Y va a poner un Un pad de texturas Puede que en el siguiente episodio Lo pongamos Pero Pero bueno Vale Para la gente que no me crea Bueno Que ya lo habéis visto No pasa nada Y aquí tenemos más carbón Ahora lo cogeremos Necesitamos un pico de piedra Es por eso que Es que claro Vale Vamos a Vamos a proseguir Mientras tanto Es que claro Fuf No sé qué hacer O sea Ahora mismo estoy Yo creo que La primera noche Lo que podríamos hacer Sería hacernos una casa ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea? Yo creo que estaría bastante guay Yo creo que sí Yo creo que sí Yo esta zona Me encanta Por la lava O sea Es que es la clave La lava es la clave De la vida Pensad de que En un futuro Me gustaría Tener bastante lava Entonces sería muy importante eso A ver Perfecto Por aquí tenemos más piedra Y más piedra Y más piedra Y es que no sé qué comentar A ver Me encanta Me encanta Es que Minecraft Es un juego que a mí Honestamente Ya sabéis que me gusta un montón Es uno de mis juegos favoritos Porque tiene tantas cosas Tiene tantas variantes Tiene tantas No sé Cosas diferentes Dificultades diferentes No sé Poco a poco han ido metiendo Aún más y más y más cosas Y me parece un juegazo O sea De verdad Vale Que después la gente puede decir Oye Tío No sé qué La serie Pues Yo qué sé Es que no sé O sea No sé No sé Da igual Me estoy Me estoy rayando yo mismo Ok Perfecto Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar mi gente Para hacer aquí Perfecto Un par de De picos Vale Pero pico Bueno un par no Vamos a hacer de hecho uno De piedra Ok Y vamos a darle caña ¿Por qué quiero hacer un pico de piedra? Quiero ir a por el carbón Y creo que con uno de madera No se puede O sea que Vamos a hacerlo con Con uno de piedra Vale Perfecto Madre mía Es que esto va a estar muy guapo O sea Yo quiero trolear a la gente Ya Quiero trolear Quiero hacerle cositas Eso sí Que mi casa Si alguien está viendo el vídeo Y quieren trolearme o algo Que ni se les ocurra Pero que ni se les ocurra Tocar la casa La casa es sagrada Uy Un poquito la gente en el server Ahí Pero Igualmente Tío Esto va a estar Totísimo Tío De verdad ¿Vais a poder dormir? Eh... No No tengo cama De momento Es que no tenemos cama O al menos yo No No tengo cama Vamos A ver Podría ir a por ovejas Pero habría que hacer un poquito de exploración y tal Entonces por el momento Yo creo que Tampoco va a ser del todo necesario Y si no Robamos alguna de pueblo Y listo También no lo digo Bueno A ver si vemos aquí un poquito de Iron La cosa no sería Chetarnos ya directamente Ir a por Iron No La cosa Que frío dice La cosa sería Ir al menos Con un pico Y una espada de Iron ¿Vale? Esa sería la cosa Pero en el primer episodio Evidentemente No me gustaría Ya ir tan chetados Oh no Oh mama Oh mama No me lo estoy creyendo Vale Espérate 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 Que la podemos liar mucho Vete por favor Te lo pido Por favor No quiero liarla No quiero liarla Vale Perfecto Eh... Coordenadas Necesito las coordenadas Eh... Escucho un zombie Mira está ahí Está ahí Está ahí Vale Va a subir Va a subir De hecho No lo vamos a dejar Vale Perfecto Creo que no va a poder subir No Efectivamente Pues vamos a quedarnos Con las coordenadas Eh... Esto por aquí Se está grabando Vale Si perfecto Se está grabando Vale Pues aquí tenemos las coordenadas 50 y... O sea 95 51 71 Madre mía tú Madre mía Willy compa... Uy He hecho una captura de la pantalla Mira perfecto Pues ya estaría Vale Pues no vamos a centrarnos Bueno A ver Nos podríamos centrar solamente Centrar Solamente para coger esto Esto de ahí No sé si lo habéis visto Esto de ahí Entonces Vamos allá Vamos allá ¿Por qué no? A ver Perfecto Ahí va Casi la lío Pensaba que la iba a liar Y muy padre Quítate Perfecto Pues yo creo que vamos a ser Los primeros en chetarnos A ver Tampoco me gustaría Chetarme ahí a lo bestia Pero... Pero bueno Uy Hay lag No sé si es que estoy muy alejado De mis compañeros Pero bueno Ese primer episodio Yo creo que es lo más normal del mundo Que el server tenga un poquito de lag Ahí va Eh, eh, eh No, no me creo que vaya a morir Por culpa de lag No me lo estoy creyendo No No Ay, gaming Ya muerdo No, yo voy a ser siguiente No, no, no No me lo creen No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Gente No me lo estoy creyendo Ay 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 papito No Chaval Chaval Uh, chaval Eh, no sé dónde nos acabamos de adentrar Pero... No, no me parece buena idea Si os digo la verdad A mí, al menos No me parece Pero que nada buena idea No podemos liarla en el primer episodio También os lo digo Aquí también hay tontos Vale, creo que no estáis viendo nada Vamos a hacer un par de antorchas Ya que estamos Y no quiero adentrarme mucho a las cuevas Pero es que no me queda de otra O sea, ahora mismo he estado aquí obligado Entonces vamos a proseguir Dios Dios santo O sea, casi la liamos A ver, a ver Tendríamos que haber cogido las coordenadas de casa, tío Qué pena Bueno, vamos a subir Vamos a hacer un par arriba Y ya está O sea, tampoco le vamos a dar mucha... Mucha importancia, ¿vale? De hecho es que no quiero hacer cueva O sea, si hay aquí una salida Mira No hay salida, ¿no? No, pero bueno Hacemos nosotros nuestra propia salida Y ya está O sea, tampoco hay que tomarle aquí tanta importancia ¿Vale? La cosa es que... Que volvamos a casa De hecho ya podemos hacernos espada y pico, ¿no? Efectivamente Vale, 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 vale I like it Casi la liamos en el primer episodio, gente Es que no me lo creo ni yo, ¿eh? Es que casi la liamos, gente Vale Sabía que iba a pasar esto Por eso estaba mirando hacia abajo Perfecto Pues seguimos con el par arriba, chavales A ver Aprovechamos para coger piedra O sea, que tan mal, tan mal no estamos Vale Perfecto Vale Me da a mí que ya estamos llegando a... Arriba, ¿eh? A ver Prosigamos Vale, vamos a poner una antorcha por aquí Para que podáis ver Perfecto Y a mí las casas... Las casas, sinceramente, me gustan hacerlas grandes ¿Vale? No sé si es porque a mí me encanta Karmaland Y me he enganchado a ver casas grandes ¿O qué? Pero a mí es que me mola muchísimo eso Y es que me parece una pasada Hacer casas ahí Que padezcan ciudades O sea, la verdad Me parece de lo mejor Entonces intentaremos hacer eso Espero que no esté intentando subir una montaña Porque si no flipa Madre mía Es que vamos a estar todo el episodio aquí cogiendo piedra ¿Sabes? Cuando quería hacerlo fuera de cámaras esto Es en el chat, ¿eh? Yo no quiero que pase esto Por favor, os lo pido ¿Vale? Empiezo a escuchar vacas O sea, que ya estamos subiendo, ¿eh? Ah, tranquilos Que ponemos aquí una antorcha Venga, va Que me voy a gastar el pico, tío ¿Vale? Tiene pinta de que ya estamos llegando Perfecto Mira, de hecho ya hay tierra Ya hay tierra, ya hay tierra Eso es bueno, eso es bueno Eso es que ya estamos Perfecto Es que casi la liamos en el primer episodio Mira un mal que hemos sabido salir De momento no hemos muerto De momento solo ha muerto Gaming, creo Ah, no Porque antes también había matado nuestro compañero Ok, ok Nuestro compañero también llamado Nyx A ver Perfecto Pues Lo vamos a pasar teta Lo vamos a pasar bastante teta ¿Y por qué digo esto? ¡Ahí va! Porque es Ay Porque es de noche Tengo miedo A ver La cosa sería la siguiente ¿Vale, chicos? Hacernos una casa Me cago en huele de leche Déjame tranquilo, por favor ¡Pero hay un montón de mobs! ¿Qué pasa? Espérate, espérate un segundo ¡Hoy va! Espérate un segundo O espérate un segundo No No me molestes No me molestes, eh Eh Piedra no quiero gastar Vale, esto Vale, aunque sea Empezamos así ¿Qué es? Pero madre mía Sergio, qué cobarde No sé qué Eh, cobarde no Juego Estratégicamente Estratégico No me lo creo Voy a morir Voy a morir Gente Las coordenadas Las coordenadas Necesito las coordenadas ¡No me lo creo! ¡Las coordenadas! No me lo estoy creyendo A ver Eh Vale, vale Casi me pongo a dormir Eh No, no Se han llevado todo No me lo creo Quería ratear yo Tú Vale ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Gente No, no Se me ha apagado el de este Tío Vale, llevamos 15 minutos Ok Unos 20-30 minutos Es lo que voy a tardar en grabar esto Eh, también no lo digo Perfecto Y puede que se meta algún compañero O algo ahí Mientras que estemos grabando O sea que, bueno Ya veremos a ver si se mete alguien Y vamos a progresar, gente No me lo creo, tío Vale, vale, vale Todos estamos muriendo Bueno, gaming Sobre todo Yo creo, eh Flipa Vale A ver Soba Aún no lo he visto morir, eh A Soba Bueno, es que A Soba de hecho No lo he visto en Lo que encontré Vamos Espero que no haya encontrado Lo que he encontrado yo Ahora Ahora le pregunto Que ha encontrado Vale Eh, necesitamos el iron Necesitamos el iron, gente A ver Que has encontrado Si, a mí también me pica La curiosidad, eh La edad de hierro Ah, bueno Yo también lo he encontrado, eso Un minstone No sé qué es eso Vale A ver Tiene que estar por aquí, tío Nuestras cositas, eh ¿Dónde están? ¿Dónde están? No me lo estoy creyendo Gente Que vayamos a perder Nuestras cosas Cofres y Ah, mira Lo ha encontrado él también Él también Lo ha encontrado Tenemos que volver ahí Tenemos que volver ahí No me lo creo No me lo estoy creyendo, gente ¿Dónde están mis cosas? Quiero tener mis cosas Por favor Ah, mira Están ahí Están ahí Uy Uy La vamos a liar No Déjame coger mis cosas Vale Perfecto Vete Ay Tengo miedo Quita A ver Perfecto 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 Vale Hemos vuelto a conseguir las cosas No, es que no me lo creo Es que no me lo estoy creyendo Vale Pues el primer día Vamos a hacer cueva Pues vamos a hacer cueva Antes de que la consiga Nuestro compañero Dennis No, 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 no Por favor, te lo pido Por favor, te pido Que me dejéis tranquilo Guau Cuánta comida hay aquí Uy Vale David, por ejemplo Tampoco había muerto, eh Vale Comemos Perfecto Y nos esperamos Dios santo, gente ¿Cuánto nos va a dar? Vale El hambre va a ser Cinco segundos Ok A ver También os digo Estaría bien Hacer Vamos Vamos Esqueleto Vamos Toma Muerte Feo Ok, 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 ok Voy a Voy a revivir mi vida Porque flipa, tío Es que estamos pillando, eh Estamos pillando en el primer episodio Yo flipo Creo que nunca había empezado una serie Ah, bueno Espérate Espera Porque este vídeo Creo que lo voy a subir el lunes, ¿no? Vale Es que la anterior serie En la que he comenzado hace poco Con mods Yo solito Eh, pillamos también bastante Entonces, claro No es la primera vez Vale De hecho es que Fuá Tenemos un montón de carbón ¿Cuántos cofres nos da? Para, para esto Nos da para un montón de hornos A ver, cogemos uno Y otro Y otro más Y ya está Yo creo que así Bueno, es que así ya basta Vale, perfecto Entonces Vamos a quitar esto de madera A ver Quítate por favor Mesa de crafteo Ahí ¿Por qué? Porque lo vamos a poner esto así Tiki, tiki Y taca Y aquí vamos a poner la El de este Perfecto A ver Aquí ponemos el carbón Tres de carbón por aquí Tres de aquí Y otros tres de aquí Perfecto Pues yo creo que poco a poco Chicos Vamos a seguir haciendo un muchito Y entonces Yo que sé Va a estar guay Perfecto Madre mía, gente O sea, como hemos salido de esa, eh Flipa, colega Uy, ahí hay un esqueleto ¿Vamos a poner el esqueleto? No, espera Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Eh Esto lo ponemos aquí Perfecto Y vamos a hacer un escudo ¿Cómo se hace el escudo? Pues con Uno de iron Y con madera Entonces cogemos un poco de madera Perfecto Ay, no me lo creo Cogemos un poco de madera Y vamos a hacer aquí Uy Vaya por Dios Y vamos a hacer aquí Nuestro Nuestro escudo, ¿vale? Perfecto Para poder combatir mucho mejor Y poder ir Opis Un poco lo que se dice Chetados, ¿vale? Se hace de esta forma Haciendo como un tirachinas Y justo en medio Uno de iron Perfecto Pues ya estaría Ahora le damos a la F Y lo tenemos en la otra mano Nice Vale, pues ahora sí que vamos a ir a por el esqueleto Ahora sí, ahora sí, chavales Madre mía, tú Eh, me ha dado Si me estaba cubriendo Dispara Ahí, perfecto Vale Nice It's nice, bro Vale, perfecto Y tenemos aquí Este hueso Que poco a poco Nos va a ir bastante bien A ver El problema de este tipo de árboles También os lo digo Es lo siguiente Y es que Para quitar todo esto Flipas Pero flipas mucho Pero bueno No pasa nada Vale Perfecto Pues A ver Yo creo que Con esto Ya quedamos más que finiquitado Ahora lo que aprovecharé Será para grabar otro vídeo Y ir a por la mina ¿Vale? Entonces Supongo que llamaré a A Nyx A ver si quiere Y grabamos el vídeo este Pero bueno Vamos a dejar aquí el episodio de hoy Espero de verdad que os haya gustado Siento por cortar así de golpe Pero es que claro Tenemos que acabar Hemos llegado ya a los 20 minutos De hecho los hemos pasado Entonces nada Si os ha gustado el vídeo de hoy Pues dale un buen Puedo hacer arriba A like Un comentario Vamos a comenzar con esta Maravillosa serie Que la verdad que tiene muy buena pinta Y así que sí Un like Una suscripción Suscribiros al canal También de nuestros compañeros Y nos vemos Hasta la próxima Chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!